¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh Dios! Pero no tanto ¿Pero qué? Porque hay tercios por todas partes en este programa Aquí no, desde luego Lo he perdido de vista Perdón Señoras y señores Estoy quieto todo el mundo Episodio 38 42 Gracias por venir a todo el mundo Volvemos a nuestra casa Volvemos al lugar No el lugar que nos viene a hacer pero es el lugar que nos está viendo crecer mucho Es el Ambigu del Teatro Pavón Un lugar excelente para grabar programas Un lugar excelente para echar la noche Para tomar una copita Para conocer a alguien quizá también Miguel Maldonado ¿Cómo te va? ¡Nah! En general estoy bien Diría que estoy bien Esta semana no he estado catarrado ni nada La gente con todos tus programas puede hacer una evolución prácticamente a diario y un seguimiento Pueden hacer un dosier Tú ya no vas ni al médico entiendo que le dices al Yo espero que si alguien ve que tengo algo que lo diga por redes Que lo ponga en los comentarios de YouTube Que me diga Tío, tío Pues igual alguien va a comentar esos problemas esofágicos No Coño Yo te lo he contado que me he quitado lo del coli Helicobacter Gracias ¿Sabes que yo te dije que te Yo fui al médico Vete al médico Una cosa ya sin chiste sin nada Simplemente referencias antiguas Vete al médico Sí Acá está Frases que se dijeron hace mucho tiempo en el congreso en el programa que se llama Quietos todo el mundo Claro yo fui al médico porque a veces cuando tragaba comida esto yo te lo he contado pero como las cosas como son tú a mí fuera de esta mesa me escuchas menos de lo que me escuchas en esta mesa que ya es ya es bastante pues yo fui porque a veces me costaba tragar o sea no o sea que decir yo cuando cuando tragaba Han tardado mucho en detectar lo que tenía porque no se explica no Tú me has quedado al médico y dices a veces no Luego nos quejamos de que nos hacen esperar dos semanas por ir al médico y es porque está Miguel intentando describir lo que le pasa Atrancándome mañana seguimos mañana seguimos mañana seguimos vete a casa y mañana continuamos Cuando tragaba se me quedaba aquí como la comida entonces el médico me dijo vale pues igual es helicobacter hazte una prueba de heces vaya por Dios y dije por supuesto Ah me dijiste sí que había tenido que cagar en un bote Cagar en un bote Claro pero que en realidad Con eso me quedé con lo de cagar en un bote me quedé Pero en realidad esto es una información de utilidad pública si alguien tiene que hacer esto algún día no cagáis en el bote no se cagan en el bote pero tampoco en el váter y del váter lo cojáis porque todo ese me parece esto es porque ahí se Te cagas en la mano entonces No No sabía que Tome doctor No sabía que llevabas tan lejos lo de ser aficionado de Real Madrid directamente cagándote en la mano y arrojándolo como un primate ¿Estáis? ¿Tú no te habrás colado por Gibraltar estos días que he visto que se ha escapado Se ha escapado un mono Se ha escapado un mono Ese sí se caga en la mano Seguro Estáis todos muy picados porque Jude Bellingham es el mejor del mundo y el otro día le dijo rapist a uno que era efectivamente un rapist Entonces estáis todos porque gracias El padre del feminismo señores y señores La liadín número uno No sé Está en una cita de interés Sí, sí, sí Yo estoy a tope con las tías Pero Sois hermosas las que luchan sobre todo No me tienes Te pido por favor Estabas hablando de la caca Claro pero Miguel céntrate y habla de tus heces por favor Céntrate Es que si no tuvieron Están buenas Están buenas Están buenísimas No No se caga en un bote se caga en el váter Lo que hay que hacer es pillar entre la taza del váter y la tapa redonda Ah, espera que es un challenge esto Espera que espera que es un TikTok Tú ahí pones un plástico o un papel de aluminio o lo que sea pero dejas esto en el caso masculino las tías en realidad también creo que no sé Dirías que cagan por el mismo Juraría que No No Es que yo A no ser que haya muchachas ahora cagando por las orejas y no nos lo hayan contado porque son muy reservadas para sus cosas íntimas Son muy discretas Y quizás están cagando por la boca Chicas ¿Por dónde estaréis cagando? Como van siempre juntas al baño igual se tiran Como un truco Se aprietan como un bebé A ver amiga Los secretos de ellas No, lo que digo es que los tíos Que parece que ya no se pueden ir Los tíos que comemos Tú que has pedido ensalada y yo que como Que tú pones un papel alba pillado entre la taza del váter y la taza con el agujero Hay que pedir licencia de obra para cagar en Pero tampoco seas tonto entonces que el papel de aluminio no ocupe todo todo el agujero Porque se mea también Porque meas y no puedes mezclar el pis con la ez ¿Entiendes? Entonces Porque menuda resaca ¿No? Después No es que yo estuviera ensinando que las tías son como los pájaros que tienen que tienen cloaca y echan todo junto ahí No Como la sexta ¿No? Por otra manera El caso que tú De verdad Que chaval más retrasado Y entonces tú cagas en el en el papel de aluminio y de ahí con un un stick que te dan a tal efecto los sanitarios tú coges la mueta de una una nuez ¿Te haces una nuez? Y la echas en el bote y se la entregas al doctor Entonces yo cuando fui Ahí va Ahí va el paquetito doctor Ahí yo flipé porque ojalá ser ya un señor de 80 años porque yo fui al ambulatorio ¿Cuánto tiempo pasa desde que tomas la muestra hasta que haces la entrega? Lo suyo de hacerlo en un plazo corto es muy corto de tiempo Porque si no hay que almacenar Claro Claro Lo suyo es si puede ser esa misma mañana Pues tú Claro Imagínate Según cagas ya vas Y el caso es que yo fui con una muestra del tamaño insisto de una nuez y el bote lo envolví en papel opaco para no ir con un bote de mierda Literalmente Un un bote de mierda Yo no sé si a la gente le está quedando del todo claro de qué es el bote que tú estás Lo envolví y entonces yo dije yo me personé en el ambulatorio y dije buenos días tenía hora para traer la mierda y a la misma vez entró un señor de 80 años con el bote evidentemente sin envolver en nada y el bote rebosante todo de que aparte Como los botes de tomate con una parte seca alrededor ¿no? Pero como Tú sabes el hombre La caca ¿no? Por lo que se ve no se encontraba bien ¿Tú has visto que ahora tienen como un hacen un maflurry que lleva como como trozos de oreo? Bueno, bueno Y lo que yo admiré fue su actitud de decir buenos días ¡Po! Y digo ¡Choc! Tape eso está en el lado No lo tapó en ningún momento No lo tapó en ningún momento Mi vecino El humor político ¿no? Es A veces enfrentarse al poder pasa por hablar de estas cosas ¿no? De la caca y de... En fin Me gusta No te he echado nada todavía No porque realmente yo lo que como anecdotilla personal iba a contar que me he renovado el DNI pero desde luego Pero Claro Ha perdido mucho ante la la avalancha de mierda que Pero hasta ahora que estabas con el NIE ¿Cómo nos gusta ¿verdad? ¿Cómo nos gusta la xenofobia? La xenofobia Sí pues No He renovado el DNI porque el DNI hay que renovarlo No sé si sabes El otro día ¿Sabes por qué me di cuenta? Tanto os hemos dado y así nos lo pagáis ¿Sabes por qué me di cuenta? Os llevamos la gripe y todo y vosotros ¿Sabes por qué me di cuenta de que tenía que renovar el DNI? Porque me llamaron del banco y me dijeron ¿Tienes un hueco para pasarte por aquí? Digo ¿Para qué? Si realmente es todo online todo digital El dinero no existe El COVID tampoco Empecé ya a tirarle batería de la agenda 2030 Le dije ¿Quieren que culeemos con niños y con los perros? Y la tipa Sí, sí, sí estoy de acuerdo con todo eso Pero me dice Es que me sale que la última vez que viniste por lo visto en el banco ¿Hay empleados empleados de banca hoy aquí? ¿Alguien? No te voy a exponer Sí, ¿no? El compañero Además, el del Madrid El aliadín Tú Bellingham ¿Es el mejor sí o no? Otro aplauso tú solo No, no, no Segundo aplauso tú solo Él y yo solos Él y yo solos Bueno Bellingham es el mejor Rapist No Bellingham sino el que se lo dijo Claro Tú sabes que hay que como que renovar los los datos de vez en cuando para confirmar también que uno está vivo y que nadie está haciendo digamos operando con los datos de otra persona Pero No sabe No sabe lo que está hablando Bueno, pues que sepas que hay un montón de gente que ha fallecido y que tú les estás mandando mails y contestan sus hijos y cobran su pensión Y no es agradable eso Y eso no es bonito Está muerto Bueno, la movida es que me dice la chica Mira a ver si encuentras una tarde para pasarte y digo ¿Una tarde? Es que lo tengo complicado Sí, porque ¿El banco? Sí Bueno, es que ya es mucho detalle esto pero a mí mi banco bueno no quiero profundizar mucho pero mi banco me ha hecho como un upgrade ahora voy a la parte de negocios del banco como un empresario Por lo que sea, ¿no? No porque soy autónomo Entiendo que es porque soy autónomo Sí, sí Bueno Me dice la chica pásate una tarde y digo es que últimamente voy liado y me dice no sé a lo que te refieres con últimamente pero aquí pone que no vienes desde el 2018 y a ver si igual desde el 2018 hasta hoy podías haber encontrado y le digo me dice tienes que traer el DNI porque así lo metemos a la base de datos y le digo es que lo tengo caducado el DNI me caducó en noviembre y me dice ya es que el que yo tengo es el anterior al que ya tienes caducado o sea voy dos DNIs por detrás del tuyo entonces me fui inmediatamente a la web de la policía a pedir hora para el DNI y la única hora que había esta semana era hoy a las 13 y 12 que si lo pintas en la calle pero en serio o lo llevas en una camiseta es un insulto a la policía pero esto es un chiste no no te juro por Dios que mi hora hoy era a las 13 y 12 y ha habido un momento en el que he hecho tanta broma con que hostia a las 13 y 12 a cab y toda la movida van a a ver si alguien llega a pensar que yo he hecho esto queriendo pero eso como que he hecho la broma de venir en la hora que corresponde a las letras de all cops are bastards y de repente me he rayado y me he ido antes para que no me pillara la hora del insulto a la policía en una comisaría y me han atendido antes porque creo que a las 13 y 12 echan a todo el mundo como pillen un negro a las 13 y 12 en la comisaría lo revientan a hostias así que ya está claro en comparación con tu anécdota de la caca pues en fin no yo pensé yo pensaba contarla pero me has tirado más temas que quieras es que miguel si no tacha temas no podemos empezar el programa esto ya si veis el programa habitualmente tenéis que saber que él tiene que tachar cosas vamos allá la caca ok no eso no estaba ni apuntado pero hablando de caca que barato el chocas él tiene un truco para no tener que llevar la muestra enseguida al al médico la congelas tío eso ha sido un intento de acento eh sí pero wow pero todos hemos hecho como que no pero yo yo he hecho por favor sigue por ahí no 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 me hables tú de acentos que ya sabemos que es tu refugio ahora estoy perfeccionando otro nuevo no lo regales no lo regales es verdad tengo que ya lo meteré en algún no pues haré una sección entera solamente con eso yo prefiero hacer una criba en privado para que no sea algo racista es que va no es racista es anti anti antiimperialista creo es completamente racista creedme que el chocas se va a empezar a gritar en el fondo sur del Bernabéu el chocas se ha comprado se ha comprado una empresa o sí ha montado una empresa ya sé lo que vas a contar se nos ha dicho mucho ¿se la ha comprado o la ha montado él? ha comprado una empresa claro no ha ido él al registro no 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 se ha comprado una empresa de Alicante a por el débil a por el más débil la Alicante ha ido a Alicante les ha llevado dinero y han dicho ¿qué? ¿cómo? y ha puesto una canción nuestra en el vídeo ha hecho ha hecho un vídeo enseñando es una empresa que es Huitaca pero con otro nombre ¿no? efectivamente y además han peleado entre ellos en Twitter y todo han tenido ahí en un follón y él os trae información fresca os lo trae como la caca bien fresca el chocas la cosa es que ha utilizado para el vídeo de presentación de su empresa lo que él llama su nueva empresa pero que es una empresa que la ha comprado ha usado la cabecera de este programa y mucha gente nos ha escrito para decirnos oye está usando vuestra canción debéis saber que no es nuestra si es nuestra si es nuestra debéis saber que esa canción no es nuestra si es nuestra ya la hemos hecho muy nuestra pero forma parte de una librería de sonidos que nosotros pagamos ya no restiendo contrato no no que la retiren ellos ah o sea que ellos digan como el dorsal de un jugador de baloncesto efectivamente cuando nosotros nos apropiamos de la canción no se puede usar más chocas deja de mangarnos las cosas y deja de faltar el respeto a las tías también por favor gracias ese era para ti para la liadín de era una y haz algo quiero decir hasta que llegue el chiste esto no va a parar hasta que llegue el chiste la greza que es eso no sé no entiendo nada la casa esa ah el chocas es lo que se te ha ocurrido durante la cabecera al escucharla que has puesto una cara de ilusión tremenda era solo decirle al chocas eso a cámara vale luego en otro orden de cosas en Francia han hecho un referéndum hostia es verdad para que los que aparcan un SUV un coche de alta gama grande paguen más que el resto te has sentido absolutamente interpelado por esta no respetáis nada ya tío sabes que porque no lo dejáis en paz en Francia se están tomando como muchas medidas así muy restrictivas con el tráfico y demás cosa que a mí me parece súper bien aquí no pero por suerte bueno básicamente lo que ha pasado este fin de semana es que ha habido un referéndum en el que cuarenta y pico mil personas han decidido que este tipo de vehículos paguen un poco más un poco más no el triple un poco bastante más es cierto por aparcar en determinadas zonas de la ciudad pero que he hecho yo yo me he enterado de esta información que he hecho yo que he hecho yo es porque soy un hombre ¿verdad? Miguel tú puedes ir con tu hammer a París cuando quieras no es un hammer no soy tan pringado es mucho mejor que un hammer yo he entrado a informarme sobre este asunto en una web que no quiero ni mencionar pero es que se llama ¿cómo es que se llama? motopasion.moto moto motopasion.moto moto te juro no, no se llama la moto la moto corre parece una parodia nuestra la web es motorpasionmoto.com motor pasión y moto también barra tata gorda punto net y me flipa y me flipa porque el titular que usa un capo el titular que usa esta web para hablar de esto es en París han conseguido hacerle la vida imposible a los dueños de un sub ahora van a por las motos y scooters van a por nosotros tío van a por nosotros ¿por qué? porque tengo un coche bueno que corre un motón me mola mucho el rollo primero vinieron a por los subs y yo no dije nada porque luego vinieron a por las motillos y yo no dije nada porque no era bueno luego a por los patinetes eléctricos luego a por los patines en línea y después vinieron a por Belén rueda porque ya era como cualquier cosa que cualquier cosa que tenga ruedas esta gente lo quiere y cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie terrible 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 uff que dramatismo le pone la peña el cochismo se pone muy dramático dejadnosme en paz por favor que mi coche sea diésel y vese 4 toneladas no no quiere decir que yo no esté que mi coche sea una máquina de matar niños no significa concreta más cosas vale tachado eso bien hay gente del campo uy es verdad hablando de vehículos grandes hay tractoradas ¿no? hay tractoradas es cierto que se están mezclando cosillas yo se están haciendo mezclas que no deberían hacerse lo que están pidiendo se están mezclando tussi y queta pero un segundo el tussi no lleva ya un poco de queta yo no sé lo que estoy diciendo vale a mí si me lo ofrecen me lo tomo pero luego de escribirlo no sé no sé describirlo si no me equivoco mucho lo que están pidiendo es que dejen de fumigarnos en general y que lo del covid fue un engaño por algún motivo dicen y está claro el limón sí pero y las mascarillas y el covid y el ridículo que hicimos con las mascarillas en el autobús y luego que el perro sánchez es verdad que no les compra a ellos los limones se los compra a francia bueno y los moros por otra parte eso es eso es que hay un poquito también de eso es cierto que hay un sector que ha hecho una serie de manifiestos y comunicados rozando lo surrealista porque mezclan cuestiones económicas con temas como la agenda 2030 la agenda 2030 para mucha gente significa que a partir del 2030 tú a tu perro te lo tienes que follar te lo tienes que follar o sea hay gente hay gente mirando a su perro y diciéndole espero que en el 29 te atropelle un camión porque si no te voy a tener que culear así lo va a indicar la dictadura pro y la verdad ni tú ni yo queremos pero es que así va a ser así va a ser la verdad que a Conchita la quiero muchísimo pero no no haría yo eso a ese animal ni tampoco está en disposición la Conchita de decir que en el 2030 va a estar operativa no diga eso ni en broma no diga eso ni en broma la Conchita respira fatal la Conchita perdón es inmortal vale pero sí hay reivindicaciones muy legítimas entre toda la marabunta de locuras hay gente pidiendo pues dignidad para un sector que lo está pasando regular al mismo tiempo que también es verdad que recibe muchísimas ayudas mucha pasta pública igual que el sector del motor que a ti te gusta tanto moto 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 pasión motor 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 subvención punto com pero bueno es complejo es muy complejo para que lo cometemos nosotros pero es posible volvamos a la caca bueno vale no pregunta pregunta no no yo me he enterado un poco esta semana de la movida los que están protestando es la gente que trabaja en el campo pregunto 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 muy mala pregunta pregunto pregunto son ellos algunos hay algunos hay muy complejo pregunto muy complejo muy complejo este asunto en otro orden de cosas le van a dar el Goya internacional a Sigourney Weaver varias cosas a este a este respectivo da un poco de pena que hayamos inventado un Goya específico solamente para que venga gente de fuera para atraer famosos no hace falta pero siendo Sigourney Weaver como es la mejor del mundo Alien toda la movida todo bien pero yo quiero contar un sueño que tuve un día que no sé si he contado ya si he contado ya doble factura yo un día soñé está en la agencia tributaria diciendo este chico le está colocando el mismo concepto a un montón de empresas diferentes que me enteras yo un día soñé que la parienta estaba todo bombastic es decir embarazada si ni si absolutamente pregnant y en un momento dado ella decidía irse a vivir a una comuna hippie barra tribu con Ana Gabriel yo esto estoy empezando me está empezando a sonar esta historia y se metían ahí y entonces a mí me cerraba en la puerta como a perro pica piedra si esto se ha contado y yo estaba ahí y yo estaba diciendo pero que me dejáis entrar que ese chiquillo es también mío de una u otra forma y me decían había como como una suerte de esto es en serio no el sueño era así amazonas que estaba en la puerta y me decían no 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 tú aquí no puedes entrar esto es solo las tías y tú no puedes y decía pero esto no puede ser espacios no mixtos que te den por culo fuera de aquí entonces yo me iba a cabir bajo diciendo madre mía que no me has dejado ver al chiquillo y entonces me encontraba con Sigourney Weaver en la calle y le decía Sigourney tú te puedes creer que me acaba de pasar que mi mujer que está bombastic se haya de vivir a una tribu de hippies amazonas radicales feministas que no me dejan entrar y me dice tienes que entenderlo compañero así es la vida tú estás fuera de todo esto y me decía sigue con tu vida y me decía pero es que yo quiero ver al chiquillo y me decía pues no y se iba y yo me quedaba solo en la acera aquí dice una cosa cuando me pidieron el paso las in-depth radicales hippies de la tribu me enfadé pero cuando me lo dijo Sigourney Weaver dije si me lo dice Sigourney Weaver quién soy yo para decirle que no a Sigourney Weaver te mató alguien bien en varias ocasiones dicho esto y señalando la parte inferior de la pantalla donde Alfonso en edición va a meter las fechas del show que estamos haciendo porque ahora mismo ni las tengo apuntadas ni las recuerdo creo que podemos dar por finalizada esta parte esencial del programa en la que hay reflexiones muy acertadas hay xenofobia hay no he dicho todavía ni una palabra de los chinos por ejemplo bueno que por otra parte nos comen con lo cual vamos a vamos a vamos a empezar este programa por favor Alfonso dale hay que hablar del temita ¿no? hay que hablar hoy quería empezar así en la sección hay que hablar del temita ¿no? hay un elefante en la habitación ¿eh? dijo Juan Carlos I y me lo voy a culear en el 2030 vas a ver a ver quién culea a quién un tema del que todos hemos oído hablar pero alguien tiene que hablar de esto ya alguien tiene que decir las cosas como son un tema peliagudo la inteligencia artificial se viene se viene se viene un ratillo largo de esto se nos va a hacer largo a todos ya es no pero yo sé que es un tema del que se habla pero quiero quiero un enfoque particular el nuestro es un enfoque particular y creo que que bueno primero se da por hecho que todo el mundo sabe lo que es y no es cierto y es más averiguándolo he descubierto cosas he aprendido así que hoy como de costumbre en esta sección se va a aprender le he preguntado a la propia a una a una inteligencia artificial cómo se define porque soy el aliadín máximo y si tú si tú no te defines yo no doy por hecho nada porque soy de progres entonces le he preguntado a la a la IA le he preguntado cómo se define a sí misma y la verdad es que parece ser que no soy el primero porque está pulidita la definición dice la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina o programa de computadora para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana aquí alguien dirá legítimamente alguien se puede llegar a preguntar cuál es la diferencia entre esas dos inteligencias o sea porque necesitamos una nueva para llegar a donde no llega bueno pues a una inteligencia artificial jamás se le habría ocurrido congelar la basura durante días para no tener que salir de casa y poder jugar al wow es verdad que es un concepto muy disruptivo como una computadora sería capaz va a tomar ese tren de pensamiento de pensar voy a coger todas estas bolsas de Just Eat con claro porque digamos la verdad los últimos bocados del Durham no son agradecidos y un tipo que gana tanto dinero como el Shokas no tiene que apurar el Durham hasta el final entonces una séptima parte del Durham al congelador eso nunca se le habría ocurrido a una inteligencia artificial dice la definición continúa a diferencia de las operaciones tradicionales de las computadoras que siguen instrucciones específicas para llevar a cabo tareas la inteligencia artificial permite a las máquinas aprender de la experiencia adaptarse a nuevas entradas y realizar tareas cada vez más complejas sin intervención humana directa simplificamos de nuevo con un ejemplo una inteligencia artificial nunca a base de aprendizaje y de repetir la movida una inteligencia artificial nunca se acercaría a un ciervo en celo en crocs no vais a ver nunca no se va a dar eso porque al haber un aprendizaje nunca una inteligencia artificial se va a calzar unas crocs se va a poner una gorra para atrás y se va a acercar a un ciervo en celo para que la gente vaya aterrizando la idea y quiero decir con esto que la que la que la inteligencia artificial es mejor que la humana para nada en absoluto son diferentes muy diferentes de hecho una de las carencias y lo dice la propia definición una de las principales carencias de la inteligencia artificial es el desconocimiento de los valores éticos o sea que tampoco veremos a una inteligencia artificial desahuciando a una vieja de 80 años en Andorra para morir solo y rico en un glaciar como si quieres hazlo y vengo pensando mucho estos días en la en la movida de la inteligencia artificial al hilo de un tema del que supongo que te habrás enterado porque incumbe a tu región ¿qué? yo te iba a decir que a mí la guía me da miedo sabes tú por muchísimos sí, sí yo sé que a ti te da miedo pero no a todos los murcianos les da miedo la inteligencia artificial ah, por el que ha ganado los premios no sé qué hay una persona que esta semana bueno, alguien en Twitter algo he visto un usuario un usuario de Twitter que se sigue llamando Twitter un usuario de Twitter que se sigue llamando Twitter y me lo arrebatarán de mis manos frías no seáis partidos nunca jamás digáis X jamás deja de repetir jamás porque es te coge una ía y luego te revientan la cosa es que un señor de Murcia se ha hecho tristemente famoso esta semana porque es igual y claro porque ha dicho algo de unas sartenes una encima de la otra no sé qué movida en la cadena ser y bueno llamadas desde arriba diciendo esto es subversivo no puede ser y toda la movida bueno un señor murciano se ha hecho muy famoso esta semana porque alguien ha descubierto que se ha ido presentando por todo el país y desde hace muchos años a concursos de carteles de fiestas mayores de carnaval de semana santa y demás presentando al principio imágenes de stock que él se descargaba y ahora carteles generados con inteligencia artificial y el hijo de puta se ha empuchacado más de 100.000 pavos en todo este tiempo un entrepreneur vamos a decir la verdad haciendo esto presentando como suyas ideas generadas por una inteligencia artificial y es una falta de ética lo cual paradójicamente le acerca al murciano en cuestión al comportamiento de una inteligencia artificial y hace que la historia tenga una especie de cierre bastante curioso me he perdido la verdad la inteligencia artificial no comprende ni es capaz de asumir los valores éticos y morales de los murcianos no en general igual que este señor murciano es más la vueltita es tal que yo pensé que quizá el fin de esta historia era que el fulano en cuestión ni siquiera existía y que era fruto también de una inteligencia artificial que había estado como planeando este truqui lo que pasa es que el otro día escuché una entrevista que le hicieron en la radio en la que dijo ha hecho gracias por los premios y ya me di cuenta de que eso eso es imposible de generar con una inteligencia ha hecho muchas gracias la verdad que ¿cómo? ¿cómo? ¿eh? hoy es el día de los acentos fallidos no pasa nada además a todo esto se iba alertando desde hace un tiempo sobre las implicaciones que podría tener la inteligencia artificial en la vida pública Miguel es uno de los es que ojo pero el otro día escuché la radio que ya no supo coger el teléfono y decir sí ¿cómo? personas que se señalan y dicen yo también escucho el hoy por hoy es que no yo también efectivamente tengo 75 años y mientras cocino me pongo la SER se confirma ¿no? Cadena SER el poder del diálogo no hace sí que sí viva las palabras Cadena SER que lo dijo bueno estoy hubo un tiempo que era peor porque era lo que dice la SER es decía nadie era como tío tío vale vale todo bien con la SER es todo bien que no lo dijo Ángels bueno ella no ella invitó a un Ángels tiene la teoría ella invitó a un experto en estas movillas y le dijo no coja nunca el teléfono y digas sí porque eso es una IA te lo puedes grabar y te puedes luego hacer que tú digas sí en un contrato en plan ¿quiere usted ser fan de Hitler? y ponen sí y te dan el carnet de socio del Real Madrid club de fútbol ¿cómo me diste? un pase de gol ¿me has dado un pase de gol? barato 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 veramente barato no voy a rechazar un pase de gol de esas características ¿qué camas? ¿el Atlético? pero parece uno de esos yo sí que son nazis parece uno de esos retos de los del Atlético frente al Atlético son los nazis que flipas ¿sabes lo que parece? lo de no decir sí era una Jude Bellingham estamos dejando muchos estamos dejando muchos sí grabados nos van a culear por todas partes pero es 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 como los vídeos estos de TikTok los has visto de alguien ¿dónde tengo TikTok? llega y dice eh eh te doy 100 euros si si dice aguantas toda la conversación sin decir sí sí vi una ¿estás preparado? sí pues no solo no te llevas los 100 euros sino que además te han contratado Yastel por haber dicho que sí como un tonto del culo así que mucho cuidado y luego otro otro chaval que también comentó Ángels que le interesa mucho más lo mío que lo que trae él es increíble muchísimo más que lo dijo que se ve que un es que claro que no quería entrar yo pero en fin en Hong Kong estás como los columnistas del confidencial diciendo alerta que los woke se están volviendo locos hay un chaval en Bolivia que ha dicho una locura que no que se ve que un empleado de un establecimiento de una empresa no sé no hay tantos detalles que no retengo no sé si me puedo llevar toda esta información a casa él tuvo una videoconferencia en directo con su jefe y el jefe le dijo hazme una transferencia de 18 millones de euros el equivalente era ese a esta cuenta que es de digo yo dijo el empleado como dijo vale por lo que usted considera oportuno y la hizo y luego el jefe vino y le dijo tú has hecho una transferencia de 18 millones de euros a esta cuenta y le dijo sí porque tú me lo has dicho y cago en tu puta madre le dijo yo no he hecho nada de eso y fue todo era todo un hacker que le hizo un deepfake tengo luego es que luego me llamáis loco a mí pero os voy a hacer una pregunta estáis celebrando que estáis escuchando lo mismo que en el hoy por hoy peor contado y pagando y gente buena de la cadena SEM vale vale ehm Santi Maldonado tenéis todo perdado está la gente llora desñoclada de risa diciendo lo mismo lo mismo que Ángel lo mismo pero 12 euros me ha costado escucharlo de cerca perdón hace un tiempo que se viene alertando de las implicaciones de la bueno de las problemáticas que puede haber con la inteligencia artificial en la vida pública y en la vida política en la vida política también no es que haya no voy a traer argumentos a favor y en contra porque la inteligencia artificial no es un disquete que hay que instalar en la vida ya se está aplicando en un montón de cosas ya se utiliza desde hace mucho tiempo en un montón de cosas pero sí que se dicen expertos dicen cosas positivas y negativas sobre su utilización cosas positivas porque buena onda todo bien el cielo el límite es el cielo y toda la movida número uno dice la capacidad de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real hace que la IA sea una herramienta valiosa para analizar tendencias electorales esto es es verdad que es muy interesante porque esa capacidad sí que no la tiene la inteligencia humana la de procesar un montón de datos a la vez fíjate nosotros somos incapaces de retener lo que nos cuentas entonces yo le he preguntado a una inteligencia artificial cómo le va a ir a Podemos y a sumar en las elecciones gallegas y me ha dicho como helicóptero de expresidente chileno me han puesto no sé si es una expresión típica del país pero es el resultado que me ha en la administración es que no se había mencionado el tema en la administración pública dice la inteligencia artificial puede optimizar la asignación de recursos es decir con la implementación de la inteligencia artificial podríamos hacer que el dinero directamente esquive a la abuela y vaya al mena directamente la abuela ya no ve un duro los 400 nada hay que saltarse al intermediario como dice los del campo efectivamente 4000 directos al mena tres dice los sistemas de toma de decisiones automatizados basados en la IA pueden agilizar procesos burocráticos reducir la corrupción y mejorar la transparencia yo creo que esto es verdad también no creo que veamos nunca a una inteligencia artificial gastándose el dinero de los parados andaluces en prostitutas y en cocaína no creo que vayamos a ver nunca una inteligencia artificial en un jacuzzi rodeado de muchachas grabando un vídeo para la televisión no creo que eso vaya a ocurrir la inteligencia artificial puede mejorar la participación ciudadana dicen también como elemento positivo chatbots y asistentes virtuales pueden facilitar la comunicación entre ciudadanos y el gobierno o instituciones proporcionando información rápida y personalizada y te digo que se viene implementando porque quien no ha charlado con Irene la asistente de Renfe funciona de puta madre solo tengo aquí el dato solo un 7% de los usuarios que que conversaron con Irene de Renfe se enrolaron en el ISIS queriendo acabar con Occidente solo que la gente dice es mucho es un éxito bueno hay un 93% de gente que interactuó con el chat virtual de Renfe y no quiere matar a nadie y eso también hay que decirlo cuando las empresas públicas lo hacen bien también hay que hay que mencionarlo la inteligencia artificial puede fortalecer la seguridad de las infraestructuras electorales y prevenir interferencias en procesos democráticos y aquí es donde ya yo empiezo a estar en desacuerdo porque tiene que hacerlo Rusia porque claro porque es todo lo contrario de hecho o sea precisamente la inteligencia artificial puede ayudar y favorecer estas cosas cada vez estamos viendo cosas más turbias hay cada vez más gente usando la inteligencia artificial de manera fraudulenta sin ir más lejos el otro día me mandaron un vídeo típico vídeo de este reenviado muchas veces por Whatsapp que uno ya le pone en alerta porque ya el indicador de reenviado muchas veces era Miguel Ángel Rodríguez en Ben Almadena borracho todo cagado y meado y vomitado por encima no, no creo y luego no era Ben Almadena le habían le habían cambiado con inteligencia artificial el fondo y él estaba en su despacho él estaba en su despacho de la Comunidad de Madrid trabajando en esas condiciones como todos los días pero hay que estar muy al quite porque te la pueden colar él caga habitualmente en un bote también y eso en realidad nos pueden engañar nos pueden engañar y es un miedo y Miguel lo tiene hace mucho tiempo y yo empiezo a tenerlo porque nos pueden colar un vídeo nos pueden colar una foto un audio manipulado eso puede escalar muchísimo y puede influir en unas elecciones y puede acabar siendo un drama he estado trasteando porque ya sabes que soy muy geek soy muy geek que no es nada homosexual ni griego el otro día mencioné el inox y se rió de mí en plan bueno estoy muy geek últimamente y he querido comprobar hasta donde llega esta tecnología como ver el poder que tenemos en nuestras manos a nivel usuario entonces he puesto a prueba una de las como esto es un podcast esto la gente lo oye en su casa he probado el tema de las voces ¿vale? lo de las esto la gente lo telespecta pensaba que te habías olvidado de tamaña gilipollecia pero si lo quieres recuperar perdón son los los que bueno ¿cómo era? ah no los que telespectan las voces son por ahora de lo que se está modificando con mayor precisión y es verdad que bueno que se pueden hacer cosas muy peligrosas yo quiero hacer una demostración pero también le pido responsabilidad a nuestra audiencia para que nadie tampoco porque el clip fuera de contexto con la voz de otra persona realmente alertar sobre el uso nocivo puede llegar a ser nocivo porque ese mismo clip ese mismo corte después puede circular sin lo que yo diga antes y lo que se diga después y la gente se lo puede llegar a creer así que para proteger el documento lo aviso antes y además no mencionamos nombres para que no se pueda achacar esta voz a nadie pero lo vais a intuir este primer audio es de un ex político español que tiene un podcast bueno ponlo ponlo Alfonso Yolanda Díaz hija de la gran puta cuando te vea te juro que te piso el cuello viva Canal Red viva Lenin viva Stalin viva el Venegra si yo no os dijera que esto está hecho con un software mamita mira Facundo los bellos como escarpias se me han puesto nada más que de pensar siéntense si están en casa escuchando esto de pie las implicaciones que esto puede tener a nivel político se puede conseguir un deep fake es que puedes de tal calibre a cualquiera y no estamos diciendo nombres la gente lo está identificando claro se identifica se identifica por el timbre sobre todo tengo otro audio por ejemplo de emulando la voz de una conocida presidenta autonómica una presidenta autonómica por favor Alfonso Madrid lo mejor catalán es fuera y los negros ya ni te cuento comerme el coño viva las tapas si cierras los ojos si tú cierras los ojos es que da miedo ¿no? da estamos ante un nivel de tecnología apabullante y todo desde lo amateur claro ¿qué no hará una empresa? si esto lo hacen los chinos por ejemplo ya no lo hacen mucho más pues imagínate esta presidenta claro era por ejemplo una de las vicepresidentas del congreso del gobierno tenemos también Alfonso por favor sí a lo bueno no a lo malo más abrazos y menos paro Irene Montero ahí te tropieces y te partas cuatro dientes es escalofriante Facundo verdaderamente apabullante apabullante no tengo más has hecho tres loquendos yo esta mañana esta mañana esta mañana en la Twitch he dicho si me compráis el chiste voy a fondo si me compráis el chiste voy a fondo has hecho una intro de tres folios para poner unos loquendos para meter un par de loquendos que has hecho baratísimos no seré yo quien te culpa por nada de esto porque I feel your pain a ver si quieres tengo uno para terminar por favor pero a ver yo es a ver meta chiste es malo intencionadamente ahí estaba la broma pero buscando voces malas he dado con algunas buenas he dado con una una que está bastante guapa si quieres lo ponemos y ya de ahí a la música de la sección de Miguel yo no quiero ni comentarlo ese audio porque ha sido una prueba que la he traído por tener una prueba pero yo no me no quiero ninguna vinculación con este audio dale dale hola soy Cristiano Ronaldo y quiero mandar un saludo al cómico más buscado de internet mi mejor amigo Miguel Maldonado y ya que hablamos de buscar en internet os recomiendo que busquéis el motivo por el que no me acerco mucho a los estados unidos de américa un abrazo muy grande a todos los fans de quieto todo el mundo gracias hasta aquí mis claves salen solo superfamosos no sé si salen solo presuntos agresores sexuales o o o muy famosos que al final digamos prácticamente lo mismo bueno era una lista muy limitada de nombres y digo que le hará más ilusión Cristiano Ronaldo o Carlos o Carlos Bermud quien le va a gustar más y digo pues yo creo que por lo menos cerro 7 cerro 7 donde está no vamos a ver tenso vamos a ver adelante yo he estado escuchando la la cadena pues si estoy escuchando la radio últimamente y estoy escuchando la tele porque yo me he dado cuenta porque tú me lo has dicho también en diversas ocasiones que yo que mis sesiones son un poco que a veces no se entiende mucho que a veces yo te he dicho eso en Barranco a veces o lo que sea y yo me he propuesto hacer una sección más de radio y entonces yo he visto que es una cosa que se hace mucho y te me lo hacen en entrar a 3 hacen también a veces hacen como una sección que como para acabar el informativo dicen y la noticia buena del día la noticia alegre como para para intentar arreglar todo lo que ha hecho Vicente Valles antes efectivamente sale la la Sandra golpe esta que es una fascista que flipas es increíble que yo lo he comentado pero es que no dejo de sorprenderme porque yo me lo pongo habitualmente su informativo porque ella es que no se corta ni esto dice sumar bueno es que lo hace así con las cejas así de puta ¿no? la Sandra ha vuelto a decir que el salido mínimo hay que subirlo bueno en fin el caso acaban a veces diciendo pero hoy la noticia buena es que un cobala se ha comido un un caramelo miren y entonces sale un cobala diciendo ay esto todo bien nada puede salir mal compro todo compro todo lo anterior compro todo lo anterior entonces he cogido ese gema y he hecho una sección que se llama cosas que a mí esta semana me han hecho decir me cago un madre vale vale un momento cosas que yo estaba en mi casa y he dicho me cago un madre me cago un madre vale 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 me cago un muerto el vídeo vivimos un poco de lo que genera este vídeo todo esto luego me doy pip y todo eso gracias Alfonso entonces cosas que a mí esta semana me han hecho decir me c*** madre la primera el estado de Israel ya está o sea no 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 es que ni siquiera he visto nada nuevo simplemente alguien ha dicho se quiere estar de reír me ha algún c*** que chistes chistes raros últimamente los vídeos que por cierto como no me ha dicho a nadie de que Dua Lipa mola muchísimo como no decir nada que está guapísimo la gente se lo estaba guardando se lo estaba guardando que llevo toda la semana que encima se ve que es como super antisionista todo guay todo bien ninguna constancia de eso pero por supuesto Dua Lipa Freedom Fighter queda esto establecido en serio Dua Lipa del comité central del partido comunista chino totalmente sí noticia el puente del rey en Madrid Río tendrá su propia mascletá madrileña el 18 de febrero me c*** que c*** madre tía una mascletá esto va a ser antes o después de la noria esa que vais a montar pero igual es como para terminar ya con la poca vegetación que queda en Madrid ya es una gran mascletá y que arda todos los árboles a tomar a puro petardo ya pero o sea este señor Almeida no tiene suficiente con cortar árboles de mi barrio en plan que no va a tirar petardos o sea es Almeida el niño malo de Toy Story si Almeida es el niño este con aparato y una calavera que nada más que piensan joder que me lo digan y ya no quiero ir más tranquilo y los chavales que hacen la FP no pueden hacer ni práctica porque le cobran 500 pesos porque se van todos a la pri o sea ¿qué hacéis? dejad la despedida de soltero de Martínez Almeida en Galicia titulaba ayer el diario El Mundo cocido paseo y un poco de campaña digo ¿es la comida o el estado en el que se cocido paseo y a putas como como se dice ¿no? es el niño malo de toda historia es verdad es que ahora que lo he visto es que incluso hasta aparecen un poco creo en fin siguiente historia Carlos Herrera hostia creo que es lo que va a ser Carlos Herrera formaliza su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol toda madre este señor realmente va a hacer buenas Rubiales realmente vamos todos a desear que vuelva Rubiales va a hacer este señor que Luis Rubiales sea el nuevo Jude Bellingham van a estar las chavalas diciendo no quiero ganar porque lo que me va lo que me va a hacer Carlos Herrera es que yo el mundial no lo gano porque va mano al coño ahí ya hay ni piquitos ni mierdas Carlos Herrera ya es peor porque Rubiales al menos era un tipo llanote como él decía un muchachito de motril de motril claro y su hermana le partió las piernas era un tipo sencillo del pueblo sencillo como me decía mi madre cuando yo me quedaba de pie viendo la tele me decía simple me quedaba así de pie aún lo hago a día de hoy hay veces que voy andando por la casa y de repente me la tele son colores que se mueven y mi madre me dice simple Rubiales por lo menos era un tío llano simple que iba de frente y decía no voy a dimitir y te estaba movida pero es que Rubiales perdón Herrera ligando es de estos que te escribo un poema y todo de repente te dice guapa con sangre de un animal que ha cazado él he estado viendo tus goles y tus goles son amores señor cállese por favor es verdad que es verdad que Herrera también está ahí un poco escúchame Herrera hazte lo del piso va bien va bien el tema es que el tipo lo que le ha dicho es formalizo porque él ya se ve que ha ido como medio tonteando con la idea de ser el tal entonces él ha dicho un día dice yo formalizo desde aquí mi candidatura a ser presidente pero en realidad no ha formalizado nada nada más que lo ha dicho en la COPE que para el caso para los locutores la COPE tiene siempre un notario escuchando todo lo que dice Carlos Herrera y antes era directamente ley antes iba lo recogía un ujiar del congreso y tal y como terminaba el monólogo el de la noche este Ángel Espósito terminaba el monólogo y se iba al diario de sesiones del congreso de todas formas Herrera no se iba a ir a Somalia o no sé qué pues tiene que un tío tiene muchísimo trabajo Alfonso lo siento cada vez que yo diga pip 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 y la boca también que no se me vea la boca sino la gente luego atacaos la siguiente cosa que me ha hecho decir atento es un vídeo que me he encontrado en Twitter de una pija de los cojones quiero que lo escuchéis todos por favor adelante hoy un sacerdote me ha negado a la comunión por querer recibir a Cristo en la boca que es la forma preferencial es una vergüenza que al día 7 de febrero de 2024 haya sacerdotes que por miedo te sigan negando la comunión en la boca pues queréis si queréis se puede escuchar otra vez para que no, no, no apreciéis los matices no, no, no sí, vamos a escuchar otra vez no, no, no sí, sí por favor Alfonso hoy un sacerdote me ha negado a la comunión por querer recibir a Cristo en la boca que es la forma preferencial es una vergüenza que al día 7 de febrero de 2024 haya sacerdotes que por miedo te sigan negando la comunión en la boca perdón yo soy una persona que no está ni bautizada ¿me puedes aclarar si se está refiriendo a como a que se le deposite en la boca en la boca ella quiere a Cristo en la boca fíjate que fíjate que fíjate que yo notaba yo notaba yo notaba que venía demandando una hostia en la boca pero no sabía que era en todos los significados posibles ella quiere la hostia en la boca efectivamente y le indigna que el cura el cura woke supongo ella le ha dicho ¿me puedes tirar a Cristo en la boca? y le ha dicho échalo, échalo sin miedo señora por favor señora por favor está indignada porque el cura además ha dicho como por miedo como que el cura el cura ha visto los rubiales y ha dicho a mí a mí no me lo hacen a mí estas hijas de puta no me lo van a hacer ¿qué te crees? ¿que no lo he visto? ¿yo en la tele o qué? hay que ir con contratos a follar ahora ¿un contrato o qué? yo a cada niño que me follo le doy un contrato estaba ahí estaba ahí alguien tenía que decirlo y si no iba a decirlo yo le iba a decir a alguien en los comentarios entonces para eso lo digo yo pero en fin lo que me yo no sé hoy qué pasa hoy está la cosa turbia lo que me ha hecho decirme que no ha no ha sido tanto este vídeo lo he visto y he dicho pues ya está una pija a los cojones imbécil que ha dicho esto y ya está pero luego por lo que sea ha ido rascando un poco más en quién era esta esta pija y entonces ahí cuando me he enfadado de verdad porque es una pija esta que van como ¿sabes tus pijos que van como de irreverentes? como de no soy pijo todos los pijos no, no, no hay pijos que van de frente y dicen yo soy pijo hay otros que van diciendo no, yo soy irreverente yo no entonces esta meningítica mental este es el mensajito de la tarde de hoy sí, es verdad me ha dicho ¿este insulto es cancelable? y tú me has dicho que no y le he dicho que no la verdad le he dicho que no vamos con todo entonces esta insisto meningítica mental de los cojones tampoco es cuestión de irreverente bueno, vale tiene una marca de ropa cuyo nombre no voy a decir porque no quiero que reciba ni esto de nada tiene una marca de ropa de pijos que es como medio así como ingeniosa ¿no? como de no sé qué de Juli Iglesias tal con una puta mierda que flipas es una cosa asquerosísima darle una vueltita a los clichés efectivamente como de tal igual tienen un manifiesto pensé la voy a llamar por teléfono pero de viva voz y la vais a escuchar todos pensaba que vas por ahí esta marca tiene un manifiesto por supuesto está todo lleno de banderas de España todo por supuesto esto ha sido segundo mensaje de la tarde déjame decirlo me han mandado esta página web y me ha dicho esto es una broma Facundo me voy a comer un fe estaba preocupado por si se reía de algo que era una broma pero es que no lo es hoja manifiesto dice vivimos en una sociedad ya empieza en la que está mal visto ser ese tipo de hombre al que le vuelven locos las mujeres la fiesta y los placeres de la vida es verdad que estamos súper mal vistos tú no no hay ningún hombre que le guste la fiesta a las mujeres que sea exitoso solo queda algún diputado autonómico del PSOE que lo puede defender esto con soltura pero ojo ojo dice una sociedad llena de marcas blancas shit que que dices meningítica esto no lo dice Ángels una sociedad una sociedad llena de marcas pero no hay marcas no hay marcas solamente hay marcas blancas por lo que se ve no hay marcas no has visto ningún rapero no hay marcas no hay marcas una sociedad llena de marcas blancas que pretenden llegar al todo esas que te hablan en inglés para no decir nada fuck them que cojones me estás contando subnormal este este no hace falta que lo 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 puedes dejar es verdad que por ejemplo las marcas blancas hacendado hace mucho lo de lo de hablar en inglés para que para llegar a todo el mundo try this new hummus yo no soy como el resto soy un macho sin complejos soy lo realmente transgresor porque nadie te dirá hoy que tranquilo que la testosterona no va a matar a nadie que y creo que y creo que que cojones es esto tío a donde conduce toda esta movida porque a que esta tipa que tiene una marca de ropa visiblemente antisanchista porque lo lo dice ella frontalmente del instagram y todo el tema y tal y cual que por cierto la sede de esta marca y ya se carga ya de decirlo está en genova en plan de pues esta persona ya se ha chupado no una sino dos subvenciones del gobierno sanchista mientras que ella en el noviembre nacional este que hicieron en en Ferraz el resto de meningíticos mentales se fue a repartir flyers a Ferraz de su marca de ropa de los cojones mientras que se chupaba dos subvenciones y pedía también a Cristo en la boca por otra parte lo pediría también así yo lo que quiero es la subvención en la boca en la boca la quiero la subvención me pueden entregar los billetes aquí qué asco de verdad y ahora no sabemos a dónde nos lleva esto él tampoco sí lo sé porque no quería acabar con este bajón de la pija asquerosa esta que insisto es que no quiero decir si no me hay nada para que no reciba porque esta es la pija que si le hice algo de ella luego hace un vídeo y están diciendo porque hace vídeos en Instagram continuamente he estado hoy todo el día en su Instagram haciendo un research increíble ¿sabes estos pijos que se creen más listos de lo que son? entonces hace vídeos explicando por ejemplo cosas como el globalismo y de repente te dice George Soros le paga a la gente de izquierda y dices tú ¿dónde? y además quiero ir a poner la boca para esa subvención y no sé dónde poner la boca ¿dónde hay que poner la boca? ¿dónde? entonces como no quería acabar con este mal sabor de boca que no me ha dejado Cristo a todos en la boca y otro día tú me diste envidia leyendo aquello del concejal valenciano que estaba el pobre enfadado quiero leer una noticia de un concejal de un pueblo de Valladolid espera ¿esto es otro concejal? otro concejal yo creo que da para inaugurar sección sección concejal es el concejal on the wild el concejal wild concejal wild concejal wild concejal dice así una noticia de el diario de Valladolid hostia yo tengo que ir mañana a Valladolid no es plato con gusto para nadie empieza así era de madrugada y un hombre entre comillas corría por la autovía A601 con ropa oscura y sin nada luminoso tras haber sufrido un accidente de tráfico alrededor de las 4.40 horas de la mañana del pasado 22 de enero no son horas de tener un accidente eso no era de escuchar a Juan Luis Guerra los 4.40 los agentes de la guardia civil lo interceptaron porque fueron vamos allá porque fueron alertados por testigos de un siniestro vial en ese punto kilométrico y que alguien había salido corriendo del lugar al llegar se toparon con un individuo el edil de aldea mayor de San Martín Samuel Aranda cada vez nos vamos a poner los llamas remotos visiblemente alterado que se encontraba claramente bajo la influencia de bebidas alcohólicas y o drogas y que echó mano del cargo público para tratar de eludir que los agentes efectuaran las pertinentes indagaciones según consta en el adeptado al que ha tenido acceso este diario no sabéis quién soy yo soy concejal de aldea mayor oh oh uh hostia disculpe embajador hostia no eh fuf ahora distraemos a los del FBI para que se pueda para que se pueda escapar no sabéis quién soy yo soy concejal de aldea mayor aquí las reglas la pongo yo ¿qué? espetó a los agentes Samuel Aranda cuando le requirieron que realizara las pruebas de alcohol y drogas al encontrarse implicado en un siniestro vial como conductor del coche implicado hasta en cinco ocasiones se negó a efectuar dichas pruebas cinco veces que dijo no no soplo no soplo y además tampoco quiso ser asistido por el personal sanitario dijo yo estoy bien de verdad de hecho espero que se mejore de hecho la presencia sanitaria le incomodó y provocó su visible enfado ¿qué cojones hacen aquí los del 100% la que habéis liado de verdad la que habéis liado fue entonces cuando su pareja sentimental llegó al lugar de los hechos porque éste había avisado para que acudiera a recogerle un poco más tranquilo aparentemente acepta que miran su concentración de alcohol en sangre venga que sí que soplo pero resultó que no fue capaz o no quiso atinar lo hace dicen los policías lo hace de manera intencionadamente errónea tras juguetear con la boquilla expone el relato escrito de los agentes y cada vez más molesto se dirige a la gente con actitud desafiante acercándose con su cara a escasos centímetros de la cara de la gente con gritos y amenazas no sabes con quién estás hablando se te va a caer el pelo soy concejal de Aldea Mayor perdón he buscado Aldea Mayor ¿tú has hecho esta research? un poco tiene 5.000 habitantes Aldea Mayor ¿qué quiere decir? señor son 5.000 habitantes Aldea Mayor pero sus amenazas verbales no acabaron ahí siempre según el atestado cuando fue apartado por el agente de seguridad Aranda le respondió no me toques sois unos payasos y os vais a cagar dejad de tocarme los cojones entre tanto su pareja explicó a la gente que se pone así porque está asustado es un mecanismo de defensa y ha bebido ¿quién no le ha pasado que se asusta un día a su casa? así de noche de repente ay mi c*** no me toques payaso de los cojones soy concejal de Aldea Mayor ¿me entiendes? si ves un día así mucha mucha ropa en la silla así de noche que sabes que a veces te madre me toques que soy concejal de Aldea Mayor ¿me entiendes? o no te voy a hundir la carrera espectacular concejal se muere hablando si lo queréis saber es concejal del CCD coalición de centro democrático bueno pero cuando hay que poner democrático en el nombre de verdad de verdad hombre para nombres buenos del alcalde que acabo de ver que es del PSOE y se apellida de la cal de PSOE Miguel Maldonado señoras y señores vamos con Taylor Swann un poquito de Taylor Swann gracias chao vamos a ver vamos a ver que viene vamos a ver lost about something who knows if I can find a track that could lead me back to those days when we were happy we said we would never give up I feel so lost and confused Gracias por ver el video.